¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Ana Garzón y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para que empiecen su día con la mejor información. En su primer partido como local en la temporada, Santa Fe cayó 0-2 ante Pasto. Los goles del equipo visitante fueron de Eduard López de penal y Joan Campaña terminando el juego. La polémica en el juego de anoche es por el penal sancionado a favor del Pasto con el que abrió el marcador. Para muchos no era un penal sancionable pues el balón pegó en la mano de apoyo, pero ¿ustedes qué opinan? A comparación de los dos partidos anteriores, mejoramos, pero lamentablemente perdimos el partido. También hay que mirar el tema de las expulsiones porque en todos los partidos hemos tenido un hombre menos y hay que revisar eso. Fueron las palabras de Harold Rivera, director técnico de Santa Fe, después del encuentro. Nuestra cele debuta hoy en la W Revelations Cup. Las superpoderosas se enfrentarán a Costa Rica a las 2 de la tarde. Luego del gran nivel de Castillo Manjoma en el Sudamericano Sub-20, el presidente de Cortuloa, Oscar Martán, dijo esto sobre su futuro. Hoy estamos analizando el tema. Por ahora no hay una oferta confirmada, pero sí estamos en sondeos. Hay un tema con la MLS, ya que un equipo lo puso en el Discovery y pues otros equipos no pueden hacer ofertas. Entonces eso ha sido una limitante para esa liga. Se dio una autorización para una liga de las que aún tienen abiertos sus registros y estamos esperando una posible oferta. Luego de la derrota de Bocante Talleres, la prensa argentina criticó la actuación de Frank Fabra y el diario OLE publicaba. De todos los cambios posibles, el que más impacto tiene es la posible salida de un histórico como Fabra, el jugador que más tiempo lleva en el plantel. El colombiano fue muy cuestionado por su pasiva actividad en el partido contra la T. Y eso se le suma al flojo comienzo del campeonato. Fernando Salazar, presidente de Águilas Doradas, habló en Blu Radio de la sanción que debería tener Daniel Cataño por golpear al hincha que lo agredió. En la resolución sacaron que Novoa en 2021 estaba excusado porque él fue agredido primero por un miembro de Logística. Entonces quiero ver que aplique el mismo caso para Cataño. En el episodio de este fin de semana ni vagué. Sobre ese mismo tema, el Tolima sacó un comunicado sobre el hecho donde dijo Nuestro deseo es jugar fútbol, competir y respetar las reglas. Renunciamos al derecho de disputar los puntos en los tribunales. El escenario debe ser la cancha. Por eso queremos extender a millonarios una invitación para jugar la cuarta fecha de la Liga 1 2023 en nuestro estadio. Determinada y aprobada por Di Mayor. Brindaremos de la mano de las autoridades locales todas las garantías de seguridad a los hinchas de millonarios, Tolima, jugadores y a todos los demás quienes hacen parte del espectáculo. Santi Arias habló sobre su llegada a la MLS y al Cincinnati, además de sus ganas de retomar el ritmo en charla con los medios del club. Lo mío primero es retomar ritmo, retomar lo que dice en Europa y la selección Colombia. Es venir a demostrar, tratar de ayudar al equipo adentro y fuera. Eso al final te lo ganas. Es venir a dar lo mejor de mí y ayudar a los compañeros, en especial a los más jóvenes. Gary Neville calificó como buen prospecto a John Hader Duran. Sorprendió a todos. El control es realmente bueno con su rodilla. No configura el mismo, gira y golpea. Gran remate. Dijo para Sky Sports sobre el palo que pegó contra el Manchester City. Equidad vs. Medellín es el partido de la jornada de la Liga Betplay que se jugará hoy a las 8pm, mientras que por Copas se enfrentan Atlético vs. Envigado, Boyacachico vs. Cartagena y el 11 Petrolera vs. Real Santander. Eso es todo en titulares. Recuerda que en unas horas publicaremos el segundo video, así que activa tus notificaciones y no te lo pierdas. Mi nombre es Ana Garzón y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.